Últimas noticias de los Estados Unidos. China presiona a Estados Unidos para que cancele los aranceles y sanciones. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recordemos que lo que pasa en nuestro país hermano, Estados Unidos, pasa en el mundo, afecta a toda nuestra región. Por eso, sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta noticia. Pues bien, se reanudaron las negociaciones entre China y Estados Unidos, con miras a reiniciar un intercambio comercial mayor al que han tenido durante los últimos años. Los medios de comunicación internacionales informaron que el principal negociador comercial de China, Liu He, presionó a su homóloga estadounidense, Katherine Tai, para que cancele los aranceles comerciales en una reunión que fue celebrada recientemente, justo en este momento cuando las mayores economías del mundo están retomando sus negociaciones tras una pausa bastante larga. Durante la charla, que se realizó de manera virtual, la parte china negoció sobre la cancelación de los aranceles y las sanciones y además aclaró la posición sobre el modelo de desarrollo económico y las políticas industriales de China. Esto de acuerdo con un comunicado que fue dado a conocer por la Agencia Estatal de Noticias China. Además, este comunicado de prensa describió el intercambio que se dio entre ambas naciones como pragmático, sincero y constructivo. Estas conversaciones que se están realizando de manera virtual ya llevan dos encuentros. Este último fue el segundo que se produjo días después de que China comenzara a esbozar, a mencionar cómo será su estrategia para dar seguimiento a la fase 1 del acuerdo comercial que se firmó durante la administración anterior a la actual en Estados Unidos, que comprometió a China a comprar productos estadounidenses por un monto de 200 mil millones de dólares en el periodo comprendido entre el año 2020 y 2021. El relato estadounidense, la versión de la administración de Joe Biden, señaló que las dos partes revisaron la implementación de este acuerdo económico y comercial y acordaron que consultarían sobre ciertas cuestiones, ciertos asuntos que están pendientes. Desde el lado chino, amigos, se intentó dar respuesta a las preocupaciones de Estados Unidos en relación con las políticas y las prácticas que desarrolla China dirigidas por el Estado y que además son propias, supuestamente de acuerdo con la versión china, propias del mercado, pero sin embargo perjudican a los trabajadores, perjudican a los agricultores y a las empresas estadounidenses. Aunque Estados Unidos no emitió un comunicado oficial de inmediato sobre este encuentro, en una reunión informativa antes de la llamada, un alto funcionario de la oficina del representante comercial estadounidense dio unas informaciones a un medio de comunicación de ese país y dijo que se está considerando una prueba de si este tipo de compromiso ayudará a asegurar los resultados que se están buscando con la esperanza de que China responda positivamente a las solicitudes de Estados Unidos. Sin embargo, amigos, uno de los puntos más difíciles de acuerdo es que China cada vez es más explícito en su enfoque autoritario. Ustedes amigos, ¿qué opinan sobre esta información? No olviden dejar sus comentarios y recuerden seguirnos. Hasta una próxima oportunidad.